Radio Sintonía Primero, ante todo, agradecer la elección que ha tenido en este caso el Consejo Municipal del Carnaval, en mi persona y bueno, por unanimidad, no es algo que siempre suele ser con mucha discusión Segundo, agradecer a todos los compañeros de todos los medios porque yo creo que, de alguna manera, es la primera vez que interviene alguien de un medio dando el pregón y yo lo quiero hacer extensivo y compartirlo con todos los medios en representación de... no me puedo representar a nadie, pero nada más que a mí mismo pero bueno, sí a una profesión porque ahora me toca ser el más antiguo ya, enactivo Y tercero, y muy importante, me gustaría, bueno, hacer primero un llamado al Ayuntamiento a quien corresponda, al patronato que no se llegó nunca a crear a que no existe fondo del carnaval, no existe archivo, no existe fondo bibliotecario del carnaval y yo creo que esa es una gran indicación ha costado mucho elaborar lo que queremos hacer y, por supuesto, agradecer a familias que todavía, hasta ahora, están llegando a la radio a llevar cosas que hemos pedido y ya estamos... me da la impresión de que vamos a llegar a las 8 y menos 5 del sábado que va a ser el pregón en el auditorio pues acabando y rematando el pregón porque al final voy a ser un mero conductor de algo que di rienda suelta y que nadie puede controlar como es sencillamente el carnaval ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!